1, 2, 1, 3, 2, 1, 10 Lo entiendo, de verdad no lo puedo explicar En todas las competencias lo último va pa'l final Y justo a nuestro team ahora nos toca participar Ahora entiendo que esta comp es un efecto boomerang Dejen de esperar el final y empiecen a apreciar el proceso Vanga de Jire caen en la trampa por buscar eso Yo vengo a partirte hasta los huesos Dirías que la empanada que estabas comiendo era la de tu hermana Pero le faltaba queso Yo me enojo por todo, no critico tu progreso Sigo en base a eso, sigo con todo esto Money on my mind, lo único que pienso Pásame una seda, el que espera no se desespera Y por eso vine cebado pa' partir su pera Se van a quemar dentro de la hoguera Vuelvo como boomerang cuando menos lo esperan Vanga no lo espera y lo está cantando Que vos esperabas si el tiempo se te está pasando Espera el tren, que vos lo estabas notando Y si el tiempo te mata vas a morirte esperando Con Roberto Carlos, si no ganan es por estafa Hoy voy contra el niño del Madrid, yo juego la isla y Stefano En serio, ando con el duende demoníaco Porque cuando pisaba el verde La empanada de mi hermana, pedazo de pajero En serio, con eso pensás que tenés buenos combos Sería como Navidad si pensamos en tu quilombo Solo dando la plata agitarían por el gordo Tengo un rifle, no quiero combo como estructura Valen solo doble y triple Pedazo chupapija, parezco un herme Cojo a tu madre como a la de Stifler Puede llorar siendo Valverde No llega Avel Banzo jugando el falso 9 Si hermano, la clavo con Rooney de costado Estoy yo un par de G elevado Ah, demente con cara de anti Dentro de la miente trapping Un demente como oponente Ansu Fati Quieren ver esto No pueden quemar el pesto ni el pasto Cuando están ratis Cuando están ratis Pero este está ratonal Mejor que vos vas pa la capi Pasa la peatonal Vos sos Valverde pero Valverde va pa'l canal No me sirve si es tu Valverde contra este equipo estelar Las estrellas son de Galáctico Y yo sigo tranquilo con el gordo voy al bajo En serio vos me hablas de que esta ruling es de Forrest Y es el ruling contra el bicho voy del transporte ¡Escoger, escoger, escoger y escoger! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tres, dos, uno! Irás de garchar, de garchar, de garchar y de garchar De garchar, de garchar y encontrar otro modo Te garchás a la princesa y te garchás hasta el trono La filosofía de Thanos está directa a los polvos Directo a los polvos no me preocupa Estoy tan zarpado Me cojo a la princesa y le paso también a Koopa ¿Cuál es el problema? ¿Te duele la escopa? ¿Es posible que la escupa? Ah, dice que la escupa Paso el bolso, paso pa' el gordo Y el gordo entraba, Upa Debe hacer, de no ser brillante Va a saber que sí, por eso te reíste y lo acordaste Ey, ey, yo, pana Lento, va por mi hermana El gordo entra, Upa Dentro un boom boom bap Entro por la ventana Ah, ey, yo, en el barrio pancha Garchar con garchar sos una garcha Dos, culo, tracos De polvo, usan polvos y la línea fina Pero se van a una fiesta de una clandestina Comete otra empanada que se te cae encima Sos el trápor y yo, Kimmich, vengo a matar a Argentina Última Kimmich, bájate del poni, bro Que me voy contra el Madrid, niño, mandril, ante el tonicro Abrimos la puerta y meto pase de galácticos Amodri por lo duro y él es el jugador dramático ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplausos, rato, para Bruno Octavos! Qué rica por ahí Se me abren bien, se saludan después No, no me abro ni a padre ¡Jurado! Me va a decir quién pasa la cuenta de Tres, dos, uno Pasa el gordo, el flaco y el demonio Gente, un aplauso para el RT